La intendencia de Montevideo acondiciona durante todo el año la caminería interna, el alumbrado y el arbolado. Sin embargo, aún no pudo ponerse al día tras los destrozos ocasionados por los temporales y fuertes vientos. Después del ciclón es impresionante cómo quedó todo, sobre todo los árboles, y se han perdido muchos panteones. La verdad que se han perdido, sí, sí, porque los árboles han caído en forma respitosa entre los panteones y los han partido y todo, la verdad que sí. Escuché recién que dijo que hacía más de 20 años que no venía. ¿Por qué decidió regresar? Porque soy yudo por segunda vez, y la persona que ahora me ayudé, me hacía venir de vez en cuando. Por eso, nada más. Y ahora, justamente, yo tengo que salir de acá y ir a Marqueterra, allá en la ruta 1, kilómetro 32. El cementerio aquel, así que... Bueno, nosotros lo vivimos tranquilos, este, con... Y todos los años hacemos lo mismo, todos los años, este recorrido lo hacemos siempre. Recorremos, vinimos acá primero, o al norte primero, después acá, y está, tranquilos, recordándonos con alegría. Gracias. Gracias. Gracias.